No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Con la titular, con la que ganó la Superliga Millonarios en la Liga Lleva un empate contra Oyaka Chico En Tunja, que fue el partido anterior El cual quedó 1-1 Y por la parte de Patriotas Patriotas viene de ganarle en condición de visitante a Santa Fe Dos goles por cero Palo, palo, palo La que vimos, la que vimos Cerca Millonarios en Pinolecheca ¡No! 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 ¡Mierdios! ¡Uff! ¡Pensé que pitaba penal! Para mí fue penal. Siento sincero, para mí fue penal. Se acaba en este momento el primer tiempo. Es lo que hay que decir, Millonarios intenta dominar con su juego. A diferencia del miércoles en Medellín, que al primer tiempo el equipo jugó muy mal, partido en defensa, no era la forma de juego de Millonarios. En esta ocasión han estado ordenados, Patriotas también lo ha estado. Ellos han apelado al contraataque con un jugador muy rápido que es Carlos Mosquera. Mucho jugador en el piso, ya salió un lesionado. Ya vamos a averiguar los nombres del que salió y el que entró en Patriotas. De resto, el juego ha sido... No sé cómo decirlo. O sea, Patriotas. Patriotas apela al contraataque, no tiene tampoco mucho juego. Pero bueno, así son estos equipos. Vienen a hacer su partido, a buscar aunque sea el empate. Vamos a ver Millonarios en el segundo tiempo qué hace para revertir esta situación y para ganar el partido. Y partido anda a saber cómo, hasta dónde llega a aguantar o si se queda con el partido, que también puede suceder. Esto es fútbol. Los dejaré con una panorámica, la panorámica que me acompaña en este momento en el Estadio El Campín. Y bueno, en el segundo tiempo nos vemos para ver qué sucede, a ver quién gana el compromiso en este Estadio Nemesio Camacho El Campín. Bueno, volvemos. Se tuvo recibida para el segundo tiempo. Para Millonarios, con pólvora, por parte de la organización del Estadio. Muy contentos. Estamos los hinchas y vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Dios quiera, se nos dé la victoria. Y podamos salir aún más contentos de acá del Estadio El Campín. Esperemos que sea un buen segundo tiempo. Hasta donde nos aguante la memoria del celular. Estamos graves. Comienza el segundo tiempo señores, vamos. Bueno, un tiro libre para Millonarios. Esperemos a ver cinco hombres en la barrera. Puede pegarle Matías de los Santos. Le daría un balazo allá al ángulo. Ojalá. Va a pegarle Macalister. No, carachito, no. Doble de jugar, carachito. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Ligón, Ligón! ¡Ligón, Ligón, Ligón! ¡Ligón, Ligón, Ligón! ¡Vamos! ¡Uruguayo! 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 ¡Vamos millonarios! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Dios mío! Matías, le rompiste el arco a Diego Martínez, el arquero de Patriotas, Dios mío, ¡qué golazo! ¡Oh! Creo, creo y si no estoy mal, el tercer gol de Matías de los Santos, con millonarios, el primero fue contra Junior en el año 2017, el segundo contra Santa Fe en la final de ida, un cabezazo, y el tercero hoy contra Patriotas. Todos los goles de Matías han sido en el Campín, y casualmente los tres goles de Matías han sido en el Arco Norte. Una jugada estudiada, estudiada por millonarios, una jugada de laboratorio, que afortunadamente sale y convierte el primer gol para millonarios. Esperemos a ver cómo sigue este segundo tiempo. Bien, cinco minutos del segundo tiempo y gol de millonarios. ¡Se acabó! ¡Vamos! Historia de millonarios, en esta fría noche del 11 de febrero, el pólvora ganó millonarios. ¡Ignio del Atlántico,viol馬, Más y Gateway, el Ángel, el camino fallo, que afortunadamente sale y convierte el Democrats en su государidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saludos a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!